Energía limpia, energía limpia en el sector de Plan Grande es un cabildo sectorial y que es un mensaje de una comunidad que hace buenas prácticas ambientales y que queremos replicar al resto de los municipios. Entonces sí que estamos invitando a instituciones, juntas de agua también, para que ellos miren el modelo y lancemos una campaña de protección de los recursos naturales ya que es necesario y que también hoy por hoy con el cambio climático estamos teniendo sequías extremas. Mire hoy 25 de septiembre y cada vez no llueve, entonces hoy por hoy lanza el mensaje que con más razón tenemos que crear las fuentes de agua y sobre todo comunidades como esas que tienen un doble uso sirven para consumo más y lo mismo para generación de energía. ¿Hay ambiente para poder, por qué este cabello de abierto se lleve de buen término? Porque generalmente como que la gente se opone, uno, otro no. ¿Cómo está el ambiente ahí? Yo miro el ambiente positiva porque yo diría que es una comunidad modelo, también es un tema de lanzar un mensaje de positivismo a la gente y que conozcan de primera mano cómo ellos lo están haciendo, cómo lo hacen, cómo resuelven esos conflictos y cómo también ellos han invertido en el tema de protección de la microcuenca que se estima que han hecho una inversión de 400 mil empíras solo en el saneamiento. Eso dice mucho de que es una comunidad modelo a nivel nacional. Lo importante no es dejar de hacerlo, no hay que hacerlos bien los proyectos entonces. Sí, así es, no es dejar de hacerlo, sino hay que hacerlos bien, como tú dices Héctor, y sobre todo crear sostenibilidad y sobre todo también tomar en cuenta que el agua no solamente debe interesarle a la que la consume, de que también aquel que la consume debe también proteger la fuente. Sí, así es.